Somos la vida que emergió de las aguas, somos el pez que quiso ver el sol, somos el saurio que quiso sentir, somos el primate que se puso de pie y que quiso pensar, somos el primer hombre que venció el temor y se acercó al fuego, hasta dominarlo, somos la evolución y somos la historia, somos los descendientes de los que una y otra vez cambiaron su vida y cambiaron el mundo. Hola y bienvenidos al quinto foro humanista europeo. Hola y bienvenidos al quinto foro humanista europeo. Bienvenidos a todos los amigos que han venido de otros continentes y a los que han venido de toda Europa. Welcome to all those friends who have come from other continents and to those who have come from across Europe. De Austria, Belgium, Chipre, Czech Republic, Dinamarca, Finland, Francia, Germany, Grecia, Hungary, Islandia, Ireland, Italia, Netherlands, Portugal, Switzerland y el Reino Unido. Y por supuesto a todos vosotros que habéis venido de todas partes de España, que es en esta ocasión el anfitrión. And also, of course, also to all of you who have come from all over our host country, Spain. La corriente conocida como humanismo universalista fue fundada por Silo en Argentina en 1969. Entonces, había una dictadura militar contraria a la corriente no violenta que él predicaba, por lo que le prohibieron hablar en las ciudades y le dijeron, Si quieres hablar, vete a hablarle a las piedras. At that time, there was a military dictatorship which opposed the non-violent current that Silo preached, and so they banned him from the cities and told him, If you want to speak, go and speak to the stones. Así, pronunció en la montaña la arenga conocida como la curación del sufrimiento, frente a algunos cientos de seguidores y medios de comunicación internacionales. And so he gave a speech that today is known as the healing of suffering, in front of a few hundred followers and the international media. En ella, Silo disertó sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento, el origen de este y cómo superarlo. También habló de las diferentes formas de violencia, haciendo hincapié en la relación entre la violencia interna y el sufrimiento humano. En esta speech, Silo habló sobre la diferencia entre la dolor y la sufrimiento, y las orígenes de la sufrimiento y cómo lo sobrevivir. Él también habló sobre las diferentes formas de violencia, destacando la relación entre la violencia interna y la sufrimiento humana. En más de cuarenta años de intensa dedicación, Silo desarrolló un cuerpo de doctrina y práctica de considerable amplitud, particularmente relevante en esta encrucijada histórica que vivimos hoy. Aunque Silo murió en 2010, sus trabajos continúan inspirando el quehacer de muchos. En ese avance acelerado hacia la nación humana universal que vivimos hoy, deseamos destacar un aspecto relevante. En nuestro avance acelerado hacia la nación humana universal que experimentamos hoy, nos gustaría underlinar un aspecto relevante. Y es que no podremos lograr un cambio social o institucional si no conseguimos un cambio interno en nuestras cabezas y nuestros corazones. El cambio de propósito y de dirección en nuestras vidas nos parece prioritario para lograr modificar los procesos humanos. Este aspecto es que no podremos lograr un cambio social o institucional si no conseguimos un cambio interno en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Un cambio de propósito y dirección en nuestras vidas parece a nosotros ser una prioridad en order de modificar los procesos humanos. Siguiendo con esta premisa, las áreas temáticas del foro, además de profundizar en los hechos pertinentes a sus temas, seguramente habrán de indagar también en las condiciones más profundas que determinan nuestras conductas. Pero no perdamos más tiempo con cosas ya expresadas en el manifiesto y en el programa de actividades. Tenemos el placer de dejar con ustedes al profesor Tiberio Feliz Murías, en representación del rector de la UNED, quien procederá a abrir oficialmente este foro. Tenemos el gran placer de dejar con ustedes al profesor Tiberio Feliz, quien procederá a abrir el foro oficialmente en nombre del rector de la UNED. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Bienvenido a todos y muy buenas tardes. Bienvenido a todos y buenas tardes. Muy dura y muy difícil. Ya hay que proporcionarle alguna anécdota para que puedan... Oye, empezó hablando portugués. También quiero agradecerle especialmente a las intérpretes de lengua de signos. Yo dirijo en mi trabajo diario el servicio de atención a los estudiantes con discapacidad en nuestra universidad. Así que es muy interesante la comunicación con la lengua de signos. Y estos días que estaba preparando, estoy impartiendo un pequeño seminario a maestros y a maestras de 0 a 3 años, recordaba algunas curiosidades de la lengua de signos. Y es que los bebés, los niños pequeños, aprenden antes a asignar, a comunicarse con lengua de signos que a hablar. Porque es mucho más fácil mover las manos que articular lo que llamamos la lengua oral, el habla, que es muchísimo más complicado, evidentemente. Y entonces los niños pequeñitos son capaces de signar y de comunicarse con las manos, con los signos, antes que los que hablan con la boca. Así que muchas gracias también a las intérpretes de lengua de signos por su trabajo, que es muy silencioso, pero que también es muy interesante, porque nos enseña que para poder decir mucho no hace falta gritar. Y, en fin, solo desearos, en nombre del rector, que disculpa su ausencia esta tarde, y daros la bienvenida. Esta es una universidad un poco especial, porque es una universidad de educación a distancia. Pero, en general, el trabajo en la universidad tiene su interés, porque va en torno al conocimiento, y en base a dos patas de nuestro trabajo, que es, por una parte, la educación, la formación, y, por otra, la investigación. Una que descubre el conocimiento, y la otra que intenta construirlo con los estudiantes. A pesar de que algunas aventuras o algunos episodios en torno a la universidad, como algunos que han sucedido aquí, en España, en los últimos meses, nos hacen o nos deben hacer reflexionar también. Y, parafraseando a aquel filósofo Aesopo, ¿no?, que él lo decía de la lengua, pero que también se puede decir del conocimiento. Y es que también el conocimiento, igual que la lengua, puede ser la mejor, pero también puede ser la peor de las cosas. Todo depende de cómo utilicemos el conocimiento. Así que, creo que ya me estoy extendiendo mucho. Simplemente desearos, sobre todo a los que habéis hecho muchos kilómetros para estar aquí, y que vuestra estancia entre nosotros aquí en Madrid sea cómoda, alegre, divertida, y que cojáis todos mucha fuerza para el camino. Y el camino, espero que sea con toda seguridad regresar a vuestras casas, pero el camino es también el que hacemos entre todos día a día, en el lugar donde vivamos y allí donde estemos. Así que, muchas gracias por estar aquí, y que todo os resulte muy agradable y muy fructífero. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera mesa, una mirada internacional sobre lo que nos une hacia la nación humana universal. Así que invitamos a subir a la mesa a Baltasar Garzón, jurista y fundador de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Proderechos Humanos y Jurisdicción Universal. Now we invite our panelists to take their seats at the table. First, Baltasar Garzón, judge and founder of the Baltasar Garzón International Foundation for Human Rights and Universal Jurisdicción. Carlos Humana, médico en representación de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICANN. Carlos Humana, doctor representing the international campaign to abolish nuclear weapons, ICANN. Nicole Dongala, directora de la Asociación Caribú. Nicole Dongala, director of the Caribou Association. Guillermo Sulings, economista y autor del libro Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos hacia la nación humana universal. Guillermo Sulings, economista y autor del libro At the Crossroads of Humanity's Future, The Steps Towards the Universal Human Nation. Y también a Tony Robinson, de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que va a ser el moderador. Y también a Tony Robinson, de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que va a moderar esta sesión. Os dejamos con ellos. Señoras y señores. Ya. Señoras y señores. Lo que nos une hacia la nación humana universal. Este es el slogan de nuestro foro. Y en nuestras tres mesas redondas vamos a profundizar en esto. Tengo el gran placer esta tarde de presentar la primera mesa con cuatro invitados especiales. Antes de comenzar voy a pedir disculpas porque mi español no es lo mejor. Cuando yo hablo, sabes que en mi cabeza yo escucho la voz de Antonio Banderas. Pero luego cuando escucho las grabaciones parece que estoy hablando Mr. Bean. Así que ustedes sabrán cómo perdonarme. Bueno. Baltasar Garzón. Casi no necesita introducción, incluso en el mundo no hispanoparlante. Es juez, abogado y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón por Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Llegó a la extensión de los medios de comunicación mundiales cuando emitió una orden internacional para el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Actualmente es director de la... Sí, un aplauso, un aplauso. Actualmente es director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y en 2012 creó la fundación que se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respecto, la promoción de los derechos humanos, la cooperación, el desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad. Carlos Humana, de Costa Rica y médico, presidente de la rama costarricense de médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear y es coordinador de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares para América Latina y el Caribe. Las dos organizaciones que representa son Premios Nobeles de la Paz. ICAN lo fue el año pasado por su lucha para lograr un tratado de prohibición de armas nucleares que está actualmente en proceso de ratificación. Nicole Ndongala es directora de la Asociación Caribú. La asociación desarrolla acciones reinvindicativas de denuncia en España, trabaja por el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes y refugiadas y trata de dar respuesta en el ámbito de la ayuda humanitaria y de la integración, las necesidades de los inmigrantes y refugiados más desprotegidos de la África subsahariana. Y para terminar con las introducciones, Guillermo Zulings de Argentina es economista con un trasfondo en el campo político, habiendo sido candidato para la presidencia de su país. Pero no le hemos invitado desde estas miradas, sino por el libro que ha escrito. Guillermo es autor del libro Encrucijada y futuro del ser humano, Los pasos hacia la nación humana universal. Las palabras poéticas que abrieron este acto son parte de la dedicatoria que el autor hace en dicho libro. Y es con Guillermo con quien quiero empezar. Guillermo, dado que el concepto de la nación humana universal es clave para entender este foro, ¿puedes darnos un poco de contexto? ¿De dónde viene y cómo lo defines? Bueno, ¿de dónde viene? Puede ser un de dónde viene muy largo. Alguna vez mi madre me explicó que yo descendía de la especie humana. Y supongo que algunos de los que están aquí también. Creo, ¿no? Y claro, si nos remontamos a esos orígenes, a esa historia, vamos a ver cuántas veces los seres humanos avanzaron utopía tras utopía, tratando de cambiar su vida, de cambiar el mundo. A veces a los tropezones, equivocándose, pero de alguna manera hemos llegado hasta aquí, gracias a que el ser humano ha ido evolucionando y tratando de superar los condicionamientos y avanzar a través de la historia. Y por eso, en cada momento podemos decir que lo tenemos en el ADN de esa especie humana, tener siempre una utopía que nos movilice y mirar hacia adelante. Y a veces hay momentos en el mundo donde parece que todo es resignación, que todo es impotencia, que nada se puede, y en algún momento empiezan a surgir nuevas generaciones, bregando por nuevas utopías. Entonces podemos decir casi que esto de la Nación Humana Universal, en cierto sentido, viene de muy lejos y que es patrimonio de toda la humanidad, no es patrimonio de una persona, ni de un movimiento, mucho menos de un libro. Pero si vamos al concepto Nación Humana Universal, que siempre a través de la historia la utopía sea verbalizado, conceptualizado de diferentes modos, este concepto de Nación Humana Universal proviene o fue acuñado en el movimiento del humanismo universalista, que explicaban en la introducción, fundado por Silva hace ya casi 50 años. y es un humanismo que rescata de todos los humanismos históricos de las diferentes culturas, no solamente el humanismo de la cultura occidental, a veces se entiende que humanismo es sinónimo de cultura occidental, del humanismo europeo, podemos encontrar humanismo en las diferentes culturas. y a partir de ahí que el humanismo universalista rescata ese sentido antropocéntrico que deben tener nuestras sociedades, y ahí que de las tres palabras Nación Humana Universal, la palabra humana, tiene que ver precisamente con eso, con una concepción de la sociedad antropocéntrica, una concepción que si fuéramos rigurosos en llevarla adelante, sería un gran organizador de la sociedad, de una mayor equidad, de menor discriminación, de menor violencia, de mayor igualdad, de mayor justicia, simplemente aplicando el principio de que el ser humano sea el valor central y no esté por encima de él ni las religiones, ni los estados, ni el nuevo Dios llamado dinero, ni mucho menos los gobiernos. Entonces, decir Nación Humana Universal, decir Humana, significa sociedad antropocéntrica. Decir universal significa una sociedad donde ya no tenemos las limitaciones que teníamos en algunos tiempos, donde las utopías se pensaban para sociedades más pequeñas, como la que imaginó hace 500 años Tomás Moro cuando escribió el libro Utopía, que la imaginaba en una isla. Hoy estamos en condiciones de imaginar una sociedad universal, una sociedad donde toda esa convergencia de culturas que se está produciendo a través de la mundialización, va acercando a las culturas, va acercando a las sociedades, va acercando a los seres humanos, va borrando las fronteras en cierto modo, pero debemos hacer una diferencia entre lo que es globalización y lo que es mundialización. Para nosotros mundialización tiene que ver precisamente con eso, con la convergencia de las culturas, con ese sentimiento internacionalista que va teniendo la gente, mientras que la mundialización tiene un signo más del dominio económico, del dominio militar, de los imperios, de los gobiernos centrales, y por eso que el mundo está en este momento en una encrucijada, porque la tendencia histórica va hacia esa unidad, hacia esa convergencia, pero debemos tener cuidado. ¿Quién se va a hacer cargo de ese mundo cada vez más integrado, más unido? ¿Va a ser una potencia militar? ¿Van a ser los capitales financieros internacionales? ¿Van a ser los gobiernos de los países centrales? ¿O va a ser un mundo donde los pueblos vayan convergiendo a través de democracias reales, de democracias directas, democracias representativas directas? Entonces, debemos, estamos en este momento en esa encrucijada donde el mundo va hacia esa unidad, pero debemos darle el signo humanista a esa dirección que lleva el mundo. Entonces, Nación Humana Universal tiene que ver con eso que decía de la sociedad antropocéntrica, con esto que decía de la universalidad. Y la palabra Nación no debe confundirnos, Nación no es sinónimo de gobierno central, Nación no es sinónimo de Estado, Nación debería ser sinónimo de un sentimiento de unidad que deberíamos tener todos los seres humanos simplemente por saber que venimos de la misma especie, que venimos a través de toda esa historia tratando de evolucionar y que es el sentimiento que nos hermana. 30 segundos. Es larga la historia. Así como alguna vez los seres humanos sintieron pertenencia por los más cercanos y se sintieron parte de una tribu luego de una ciudad y fueron ciudadanos de una ciudad-estado y luego de países, en algún momento, y creo que se aproxima, los seres humanos van a sentirse ciudadanos de un mundo hermanado con el resto del planeta, y en ese momento, ese sentimiento nos va a hacer sentir como que somos ciudadanos de esa Nación Humana Universal, pero esa Nación Humana Universal tiene que conformarse por la convergencia de las diversidades y no por gobiernos centrales. Bueno, estamos en el tiempo. Perfecto. Balthazar, un concepto clave para ti en los últimos años ha sido el tema de la jurisdicción universal. Muchas personas no conocemos a fondo qué significa esto. ¿Puedes explicarnos qué es la jurisdicción universal y qué consecuencias tiene o puede tener? Tengo una hora, ¿verdad? Sí. Bien, muchas gracias al Foro Humanista por haberme permitido estar esta tarde aquí. ¿Seis minutos me dijiste? Bueno, pues es cuestión de no desaprovechar. Bien, ¿qué es la jurisdicción universal? Es muy fácil y muy difícil explicar y, sobre todo, muy difícil de aceptar para los gobernantes de casi todos los países. La jurisdicción universal nos ubicamos en el ámbito de la criminalidad internacional o la criminalidad desde un país hacia el exterior en determinado tipo de crímenes. Crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y otros crímenes como son el tráfico de personas, la corrupción en algunos casos, el narcotráfico, el terrorismo. No voy a entrar en la clasificación de tipos de delitos porque sería muy prolijo. Pero, en definitiva, el elemento común de lo que se conoce como la jurisdicción universal, que dicho sea de paso, hay que distinguir perfectamente de lo que es la jurisdicción penal internacional. Jurisdicción, justicia penal internacional es la que ejerce la Corte Penal Internacional que tiene un estatuto, el Estatuto de Roma, desde 1998, en el que se integran una serie de países que lo ratificaron, que tiene su sede permanente en la Haya y desde allí imparte justicia en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión. La jurisdicción universal es precisamente de alguna forma un complemento, es el último reducto de lucha contra la impunidad. Es aquel mecanismo diseñado también por los países a través de la historia de las grandes masacres y genocidios de la misma, como un mecanismo, insisto, para luchar contra la impunidad. Pero es un mecanismo estatal, es decir, se pone en movimiento desde cada uno de los estados por el poder judicial de cada uno de los estados y partiendo de un sistema legal que lo reconozca o de tratados internacionales que lo recojan, como por ejemplo el Tratado de la Convención contra la Tortura, la Convención de Prevención del Genocidio y muchas otras. El concepto que aglutina la jurisdicción universal para mí es el de víctima universal, es decir, es la víctima y el tipo de crimen los que definen esa competencia universal, sin fronteras, sin que entre en conflicto con conceptos de soberanía. Por ejemplo, cuando se aplicó ese principio a la detención de Augusto Pinochet, o la persecución de los crímenes de la dictadura argentina, o de Ríos Montt en Guatemala, o tantos otros, o Gisiana Bré en Senegal, el ex dictador del Chad, lo que se perseguía era un crimen internacional cometido contra unas víctimas universales, es decir, con independencia del lugar donde se hubiese producido el crimen y la nacionalidad de las víctimas. Lo importante es que se trata de crímenes que afectan a la humanidad, que trascienden todo tipo de fronteras y que por tanto es obligación de todos y cada uno de los países de perseguirlos. De modo que si un país no lo hace, no puede hacerlo, o se abstiene de hacerlo, o lo hace irregularmente, el Poder Judicial de otro país, de cualquier otro país, tiene la obligación de actuar para que no se genere la impunidad. Ese es el mecanismo, ese es el ideal, creado por los países, no lo inventamos los jueces en ningún momento, lo activamos, pero probablemente lo que ocurrió es que este mecanismo se creó para justificar conciencias, es decir, crearlo pero no aplicarlo. Realmente nunca se pensó, esa es mi opinión, que se pudiera activar este mecanismo y que generara resultados. Es decir, justificaba nuestra conciencia diciendo que no podía haber impunidad y para que no hubiera impunidad se legislaba hasta ese límite. ¿Qué ocurrió? Que cuando se empezó a aplicar ese principio, es decir, hacer realidad la teoría con la práctica, comenzaron a saltar todas las alarmas. Y entonces se produjo un fenómeno muy curioso. Países que se quejaban de que los dictadores estaban impunes, cuando recibieron la acción de un juez o varios jueces, dijeron, no, esto afecta a nuestra soberanía, nuestra soberanía nacional. Pero era curioso, porque hablaban de soberanía nacional para garantizar la impunidad. Y se hablaba de fronteras no para generar una persecución y un castigo, sino para lo contrario. Era la pura contradicción de lo que se había estado defendiendo. Cuando se torna el paradigma y comprenden que hay materias en las que la soberanía es compartida. Desde el momento que un país ratifica un tratado internacional, comparte, cede parte de su soberanía para los contenidos de ese tratado. Y esto es lo que finalmente muchos tratamos de adelantar, desde luego no consiguiéndolo totalmente. Y 30 segundos para decir que los grandes enemigos de la jurisdicción universal, al final, son los gobiernos. Son los poderes económicos y son las relaciones mal llamadas diplomáticas y de integración internacional. Es decir, quienes tendrían que propiciar el apoyo, la protección de las víctimas frente a la impunidad, generan espacios de impunidad, restringen la aplicación del principio e impiden su aplicación. Nosotros, frente a ellos, desde el movimiento activista de derechos humanos, tenemos que hacer lo contrario. Por eso proponemos los nuevos principios de la jurisdicción universal, que ya los hicimos y con el nombre de principios de la jurisdicción universal Madrid-Buenos Aires, en los que no solo reafirmamos estos principios, sino que los extendemos a crímenes medioambientales, el ecocidio, y a crímenes económicos financieros, cuando agreden, cuando atacan sistemáticamente a una generalidad de personas en el mundo. Con una definición precisa, concreta, y tratando de motivar la voluntad para que los paradigmas mentales de los gobernantes cambien. Es una guerra difícil, es una lucha muy difícil, pero merece la pena librarla, sin lugar a dudas. Un momentito, dos minutos, para mí y yo, porque parece que hay mucha gente que no sabe que hay un canal de traducción. Bueno, dale, explica. Parece que hay mucha gente que no sabe que hay un canal de traducción simultánea habilitado, entonces, lo decimos en dos minutos, hay que descargarse una aplicación que se llama LineAppCast, LineAppCast, una vez descargada la aplicación, conectar con un Wi-Fi que se llama ConferenceFree, y una vez conectado con ese Wi-Fi que se llama ConferenceFree, abrir la aplicación, y ahí aparece un canal que se llama AudioUNED. A ver, repito, repito, hay un proceso para recibir la traducción simultánea. Primero, sí, ahora, ahora, Michelle lo dice en inglés. Primero, uno descarga una aplicación que se llama LineApp, todo junto, LineAppCast, CAST separado, C-A-S-T, LineAppCast, descarga esa aplicación, luego conecta con un canal de Wi-Fi que se llama ConferenceFree, todo junto, ConferenceFree, luego, uno abre la aplicación, y al abrir la aplicación, aparece un canal que pone AudioUNED, uno conecta con ese canal de AudioUNED y ya recibe la traducción simultánea. Ahora lo explica mi compañero Misha en inglés. This is the information from the team of the translators because they see how much people are using the English language. So it is very easy to have a translation from all what he has said or what you have to do on your mobile phone to install an application what is called LineAppCast, LineAppCast, just downloaded, it is a small application and if you have this installed on your mobile phone it is just to make a connection to the Wi-Fi system here what is called ConferenceFree, you will see it on your mobile, it is very easy to do and then if you start the application you can hear with your earplugs all the things in English. There is no connection? Ah, it is Wi-Fi at my mobile it works. But here it works. Yeah, Wi-Fi here it works. So this was information from the Translators team. OK. Comenzamos de nuevo. Sí. Lo siento, pero es que mandamos una... We sent an email with information to everyone who was registered with how to install. But you haven't got your headphones plugged into it. Ah. Where's the technical guy? ¿Dónde está el técnico? aquí. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a recomenzar con Nicole. Desde Europa y la Unión Europea estamos viendo flujos migratorios que no hemos visto desde los años 30 del siglo pasado y todos sabemos cómo fue el resultado. En primer lugar, explícanos un poco a qué se dedica tu asociación y luego, siendo que tú misma has experimentado el horror de la migración, puedes contarnos un poco de tu experiencia y cómo ves las causas más profundas de este creciente flujo migratorio. Gracias. Desde la Asociación Caribou trabajamos para la integración de las personas inmigrantes, sobre todo subsaharionos, que llegan aquí en España, porque nos hemos dado cuenta que el gobierno no daba una respuesta a las necesidades de todas esas personas. Por lo tanto, pues intentamos no dar una respuesta al 100%, pero por lo menos orientar a esas personas para que puedan tener una vida digna aquí en España. Hablando de mi experiencia, es un poco larga, no hay tiempo, pero salí de mi país por el tema de guerra. Como había sido víctima de muchas arrestaciones, mi familia y yo decidimos que tenía que abandonar Congo para ir a otro país. Es verdad que la idea que tenemos de Europa, desde África, no es la realidad que nos encontramos una vez que llega aquí en España. Pero yo siempre digo, una persona no toma una decisión de abandonar su país por el placer. Siempre hay una historia humana detrás de toda decisión de emigrar. Por lo tanto, muchas veces cuando llegamos aquí es difícil y es duro cuando la gente nos pregunta muchas veces por qué no vuelvo a tu país. Es muy complicado porque, creedme, yo creo que no es fácil una persona, sobre todo jóvenes, en mi caso, por ejemplo, salí muy joven. no es por el placer, tomo una decisión de dejar a mis padres, mi tierra para emigrar. Por lo tanto, de Caribe somos muchos, muchas personas que hemos vivido esa experiencia, tenemos también responsables que nos ayudan. Yo, gracias a Dios, hoy día también he vivido todas esas etapas en mi vida y hoy soy directora de la asociación. Intento también relacionar lo que yo he vivido intentar aplicarlo aquí para poder dar una respuesta correcta. ¿Por qué la gente muchas veces decidimos emigrar? Porque no tenemos una respuesta correcta en nuestros países de origen. No vivimos con seguridad. Por lo tanto, cada persona tiene objetivos en la vida. Cuando una persona se ve en la obligación de ver que no se puede cumplir sus objetivos, no llega a sus metas, evidentemente tiene que buscar una solución. Sobre todo, estamos hablando de necesidades básicas. No se trata de buscar un lujo, sino empieza primero con necesidades básicas. La mayoría de la gente antes de empezar a emigrar a otros continentes empiezan a hacerlo dentro de sus propios continentes. Pero como siempre no hay respuesta. No interesa a los gobernadores de África darnos una respuesta correcta. Por lo tanto, la mayoría de la gente lo celebro sobre todo, toma una decisión de poder abandonar su tierra para emigrar. Yo creo que una vez que estamos aquí no perdemos nuestra identidad. Seguimos con nuestra identidad aunque nos adaptamos a lo que es la integración del país de acogida. Vivimos con frustración porque una persona que deja su país por los problemas de guerra, por violencia, no se respecta a los derechos humanos. Cuando llegas a otro país, evidentemente tu integración es muy lenta. Si el gobierno del país de acogida donde has llegado no te da una respuesta para poder superar esa etapa de tu vida es muy complicado. Eso por eso que hoy día hay muchas asociaciones, no solamente Caribu, hay muchas asociaciones que están trabajando ahora para poder ayudar a esas personas que llegan que necesitan un apoyo para integrarse, para formarse, porque si no vivimos en una continua frustración. Yo es lo que pido muchas veces lo que digo antes de decir que hay flujo migratorio, yo creo que no es un llamamiento que se llama desde los países africanos tenéis que ir a Europa y la vida es bella. No, yo creo que es una decisión personal. Evidentemente con la ayuda de la familia para poder tomar esa decisión abandonar tu país, pero no es cuestión que la prensa lo convierta como algo de estatística. Esas personas que emigran tienen nombre y apellido, por lo tanto un poco de respeto porque si salimos es por una causa, no solamente por placer, sino es por necesidad. Gracias. Y para terminar esta ronda de preguntas, Carlos, el trabajo de ICANN ha sido bastante llamativo en los últimos años para cualquier persona que haya prestado atención en los temas de las armas nucleares. Para que todos entendamos la dimensión del problema, puedes explicar el peligro que representan las armas nucleares en el mundo de hoy. Muchas gracias, Tony. Gracias por el espacio también. De hecho, fue la conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares lo que permitió el progreso que condujo a que el año pasado se negociara un tratado de prohibición sobre las armas nucleares con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional. Fue estar presentando precisamente lo que les voy a hablar ahora. La mayoría de los países, de los diplomáticos asistieron a varias conferencias y bueno, es de asustarse, se asustaron y actuaron. Así que esta tarde les toca asustarse a ustedes. Voy a quitarme el reloj porque sí hay mucho, lamentablemente, en este tema hay mucho que decir y no quiero dejar algunas cosas relevantes de lado. Mañana la doctora y colega de lucha Aurora Bilbao va a dar una presentación donde emplearía más sobre este tema pero ahora les voy a dar una pincelada sobre qué es lo que pasa con las armas nucleares porque son un riesgo. básicamente las consecuencias de las armas nucleares se dan por la explosión, por el calor y por la radiación. Cuando hay una explosión la onda expansiva causa sobrepresiones y vientos huracanados que destruyen todas las edificaciones y toda la infraestructura. El calor que producen estas armas nucleares se da en un orden de miles de grados centígrados en las partes más calientes vaporizan a sus víctimas y también generan grandes áreas de incendios que coalescientes que o ya sea que incineren toda la vida que se encuentra ahí o bien que ese incendio consuma todo el oxígeno la vida ahí se extermina eso hace que los albergues la mayoría o si no todos los albergues sean completamente inefectivos en este caso. Y luego bueno tenemos la radiación que es el problema más importante ya sea por la detonación que se produce o bien por la lluvia radioactiva es decir que la radiación los escombros y demás que suben en diferentes nubes se mueven de forma regional y se pasan a otras regiones produce efectos en las personas y en el ambiente que van a ser inmediatos y a largo plazo y van a ser efectos también bueno en general todos los efectos de las armas nucleares van a ser tanto locales como regionales y también globales la radiación propiamente el impacto sobre las personas depende de la dosis de la radiación es decir a dosis más altas produce un cuadro de enfermedad que puede matar a sus víctimas en cuestión de horas a veces días a veces semanas las personas que se recuperen de esto van a durar pueden durar meses o incluso años recuperándose una recuperación muy insidiosa que va a afectar el sistema digestivo el sistema de la sangre el sistema nervioso central a largo plazo de forma crónica van a producir diferentes cánceres y diferentes enfermedades crónicas también va a producir cambios alteraciones genéticas sobre las personas y defectos congénitos es decir si hay un feto en formación que se expone a la radiación tiene una muy alta probabilidad de tener malformaciones severas e incluso cabe resaltar que actualmente todavía hoy en día en los lugares donde se han hecho ensayos nucleares nacen bebés con malformaciones muy drásticas por ejemplo en las Islas Marshall y esos son lugares en donde la expectativa de la esperanza de vida ahora ha disminuido a menos de 50 años y bueno tras de todo este drama clínico que sufren estas personas esas personas también van a ver su patrimonio cultural su patrimonio histórico su patrimonio natural reducido a un basurero nuclear a un desierto nuclear cuando pasó lo de Hiroshima y Nagasaki por ejemplo los sobrevivientes fueron estigmatizados se pensaba que la enfermedad por radiación era contagiosa las personas eran aisladas ya después cuando se fue descubriendo un poco más estas personas fueron estigmatizadas nadie las quería contratar porque se iban a enfermar nadie las quería nadie se quería casar con ellos por la alta probabilidad de que sus hijos fueran a nacer con malformaciones incluso hoy en día la tercera generación se llama enjibakusha los sobrevivientes son discriminados en Japón por la probabilidad de detener hijos con malformaciones luego también las armas nucleares causan lo que es un pulso electromagnético que hoy en día con la alta dependencia en sistemas eléctricos electrónicos puede tener consecuencias muy severas en los sistemas de comunicación que afectarían lo que son los sistemas de viajes internacionales y tendría un impacto muy fuerte sobre la economía global 30 segundos no habría capacidad de respuesta porque los médicos que sobrevivan en general me distrajo la advertencia bueno hablando básicamente sobre las consecuencias ambientales también un conflicto regional ahorita son nueve los países que tienen armas nucleares un conflicto regional entre por ejemplo India y Pakistán en el que se usen solamente 100 armas nucleares de la potencia más pequeña que hay causaría efectos globales que disminuiría el clima de forma tal que aparte de todo lo que causan de forma local y regional ese pequeño conflicto que sería pequeño según la escala estaremos usando el 0.5% del arsenal nuclear que hay afectaría el clima de tal forma que generaría una hambruna global de 2 mil millones de personas y esas 2 mil millones de personas porque se afectan los cultivos del arroz maíz y trigo esas 2 mil millones de personas estarían completamente alejadas de la zona de nosotros en Latinoamérica estaríamos afectados por un conflicto en el que no tuvimos absolutamente nada que ver y por último antes de que me corten el micrófono quiero decirles que este este escenario tan drástico tan dramático no es una posibilidad teórica eso es muy muy importante no es una posibilidad teórica es una realidad de la que hemos escapado por mera suerte estos son sistemas que dependen de sistemas automatizados solamente en Estados Unidos gracias al Freedom of Information Act la ley de libertad de información se han documentado más de mil accidentes de casi detonación es decir que el sistema detectó algo que no era un ataque nuclear y se dispararon todas las alertas y fue por pura suerte que no se ha generado una guerra nuclear la vulnerabilidad de estos sistemas es tal que se ha calculado que la probabilidad de una guerra nuclear la guerra nuclear más probable será una accidental ni siquiera una intencional y también está el riesgo de antes hablábamos de terrorismo bueno el ciberterrorismo entonces se ha convertido en una realidad pues bastante tangible verdad cada vez más posible gracias a la dependencia cada vez mayor en estos sistemas y bueno lo dejamos ahí para seguir conversando con ustedes al respecto mañana en las mesas de trabajo gracias Carlos volviendo a Guillermo hemos escuchado algunos elementos claves derechos humanos la migración el desarme las armas nucleares todo esto trates en tu libro pero también aparte del análisis tú hablas de unos pasos hacia la nación humana universal creo que a todos nos gustaría imaginar un mejor mundo pero ¿cómo llegamos ahí en tres minutos? yo te prometo que te puedo explicar cómo llegar a la nación humana universal en tres minutos si el doctor Baltasar Garzón me promete que puede librar una orden de detención contra Mauricio Macri mi presidente y el Fondo Monetario Internacional bueno ¿tengo tres o tengo seis? bueno sí alguna broma que hacíamos al respecto en otras presentaciones era que es muy fácil le regalamos 200 libros a los 200 jefes de Estado de cada país y nos sentamos a esperar que cumplan con los pasos que proponemos en el libro bueno sabemos que no sabemos que los gobiernos son parte del problema no de la solución entonces más allá de que se describen muchos pasos en el libro que tienen que ver con el análisis de las áreas temáticas con las áreas de ecología de desarme de educación de salud de economía de democracia de derechos humanos todas esas áreas hay muchas cosas por hacer ahí y está muy bien que haya pasos que son indicativos no son taxativos ni exclusivos porque son simplemente decir bueno de una utopía que está muy lejana del horizonte bueno tracemos algunas líneas de cómo podemos acercarnos pero obviamente los pasos definitivos los tenemos que ir construyendo entre todos pero más allá de los pasos lo sustancial es definir quién va a ser el sujeto que va a dar esos pasos quién va a ser en este caso no la persona sino las sociedades que van a dar esos pasos porque como recién decía sería muy ingenuo esperar que lo sean los gobernantes los que den esos pasos bueno precisamente cuando hablábamos de esa nación humana universal y por nación afirmábamos que era ese sentimiento de hermandad entre todos los seres humanos bueno en la medida que haya un cambio cultural y que podamos ser nosotros motivadores de ese cambio cultural para que la gente se sienta ciudadano de esa nación humana universal y los pueblos vayan convergiendo con ese sentimiento de unidad será posible presionar para que los gobiernos o los gobiernos nuevos que vengan vayan tendiendo a organizarse en función de esos pasos que hay que dar entonces lo primero que tenemos que pensar es la pregunta o la afirmación que se hace en este foro que es lo que nos une bueno por una parte podemos decir así como en varias áreas temáticas que mencionaba recién podemos ver que ya hay mucha gente trabajando esto no es un invento hay mucha gente trabajando por la ecología por la salud por la educación por la economía contra el desarme por el tema migraciones por el tema jurídico pero en muchos casos se está trabajando aisladamente en el mismo tema mucha gente aisladamente y todos los temas aislados entre sí entonces ese es un problema que puede ser una virtud si lo vemos de otro modo por ejemplo la otra vez comparábamos con un diamante con muchas facetas y decíamos quizás cada uno de nosotros esté viendo una faceta del diamante uno ve la parte de ecología uno ve la parte de salud otro ve la parte de economía de educación y en realidad no nos damos cuenta que es una misma piedra preciosa que se llama Nación Humana Universal y que en realidad es un proyecto común lo que pasa es que cada uno lo vive como un proyecto particular y está muy bien que haya proyectos puntuales pero en la medida que nos sintamos parte de algo grande de algo que es mucho mayor vamos a tener mucha más fuerza para ese proyecto puntual con una visión global y además si nos damos cuenta de que cada vez es más difícil en un mundo que está con los poderes globalizados actuar puntualmente sin tener una cobertura o una articulación internacional y cada vez es más difícil que un país aisladamente resuelva sus problemas y cada vez es más difícil en un área separada de otra resolverla porque hablamos de resolver los problemas de medio ambiente pero cómo vamos a lograrlo mientras exista la matriz productivista y consumista que hoy tenemos entonces hay que cambiar eso pero cómo cambiamos eso si no cambia el sistema económico hay que cambiar el sistema económico pero cómo lo cambiamos si no cambiamos la política hay que cambiar la política bueno pero cómo la cambiamos si son los mismos los que están en poder ah bueno tiene que participar la gente ah necesitamos un cambio cultural bueno necesitamos muchas cosas simultáneamente y cada uno por separado es muy difícil lograrlo entonces esa articulación es sentirse parte de un gran proyecto en común en lo que nos debe unir para poder avanzar hacia la Nación Humana Universal los pobres traductores y nuestra amiga aquí están sufriendo infartos pero todo bien Baltasar en el contexto de la temática de este foro en qué principios y valores tendría que apoyarse esta justicia universal para que sea útil para la construcción de esa Nación Humana Universal una Nación a la altura del ser humano no violenta que se apoye en la reconciliación etc. ¿y cómo llegamos ahí? en tres minutos Tony si hay alguien que puede llegar en tres minutos a explicarlo todo es Guillermo por ser argentino nadie en el mundo a diferencia de los hermanos argentinos lo pueden hacer bueno Guillermo da por hecho que los doscientos veintitantos líderes del mundo leen o saben leer y comprender yo tengo mis dudas como él cita su libro yo cito el último mío les aconsejaría también otros doscientos vendidos de la indignación activa que es mi último libro y realmente esta invitación cuando se me hace no creo que sea como consecuencia de ese texto pero todo lo que estamos hablando ahí lo trato en el mismo las normas existen está prácticamente casi todo inventado lo único que falta es la voluntad de aplicarlas creer en que merece la pena hacerlo cómo podemos opinar cómo hacerlo cuando tenemos un Donald Trump que es un sujeto desquiciado desquiciante absolutamente imprevisible que está a punto de generar de nuevo junto con Israel una confrontación con un país que tiene armas nucleares con los tres países es decir prudencia moderación los principios insisten en el ámbito de la jurisdicción universal prácticamente todo está legislado solo que no se aplica y que no se quiere aplicar por tanto yo diría voluntad de aplicar las propias normas que a lo largo de todo el siglo XX por no irnos más atrás y lo que llevamos del siglo XXI se han ido diseñando para proteger precisamente a la humanidad asimismo introducir dentro del concepto humanidad el de naturaleza los derechos de la naturaleza los derechos de la madre naturaleza los derechos humanos de la naturaleza en definitiva es de donde todos provenimos y donde al final cuando nos vayamos vamos a reconducirnos los principios existen que ocurre que hay una voluntad una inercia negativa en este momento en muchos para solucionarlos por ejemplo y lo decía Nicole la Unión Europea ¿quién ha visto esta Unión Europea en donde la xenofobia en donde el neofascismo vuelve a estar presente en donde la exclusión del diferente es la norma en donde las barreras son físicas pero peor aún son mentales frente a quien es el diferente o de otra nacionalidad el Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de este mundo y de la actualidad y estamos insensibles y la Unión Europea establece acuerdos con un país o con un estado fallido como es Libia donde el crimen organizado es quien gobierna y adelanta sus fronteras para que traten a los inmigrantes donde la violación la agresión sexual permanentemente es una norma ¿cómo podemos avanzar si no somos capaces de asumir la perspectiva de género y todavía estamos en una cultura patriarcal de denigración de la mujer por ejemplo ese es un problema países en los que donde presumimos que garantizamos los derechos humanos y demás como España y se producen situaciones y decisiones del poder judicial que claramente se demuestra que son contrarias a esa perspectiva como recientes resoluciones judiciales y no es atacar al poder judicial pero es que el poder judicial está para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas y no para consolidar unas posturas insisto totalmente vicariales y en 30 segundos decirte que lo que nos une o lo que nos debe de unir es el cambio de paradigmas en lo político se hablaba antes de líderes pero la pregunta que yo me hago ¿hay liderazgo? ¿realmente hoy día hay líderes? ¿dónde están esos líderes? que nos gobiernen que nos convenzan que nos lleven hacia unos ámbitos más abiertos de participación por tanto somos corresponsables y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar esa obligación de mayor participación exigencia de transparencia exigencia de gobiernos abiertos y combatir las estructuras totalmente obsoletas de unos partidos políticos que están endogámicamente enfocados a mantenerse en el poder y no a servir a los ciudadanos ese es el cambio de paradigmas que tenemos que hacer gracias Nicole ¿para ti qué elementos tendrá un futuro mundo en donde tu asociación esté obsoleta y sin trabajo? ¿y cómo llegamos aquí? en tres minutos por desgracia yo creo que no en el mundo que vivimos tenemos un sistema que va a ser difícil que ocurra ¿no? ojalá ojalá que ese llegue un día porque mientras que sigue el sistema que estamos atrapados todos la inmigración va a seguir existiendo de una forma drástica cruzando los desiertos mares saltando las vallas eso va a seguir existiendo por lo tanto dudo que esa sea una respuesta a corto plazo la pena es que aparte que no solamente es el tema de inmigración como la gente está viniendo de forma que están viniendo pero también en Europa estamos viviendo gente que están inmigrando si hablamos de las mujeres las mujeres que hoy día están sufriendo el tema de violencia de género hay algunas que deciden cambiar de ciudades por lo tanto también es inmigración yo lo que siempre digo ¿por qué tanto silencio? porque hemos llegado a un punto que no tenemos respuesta ahora mismo hablo de las mujeres por ejemplo no tenemos una respuesta de lo que está pasando ¿por qué los gobiernos no buscan una fórmula de dar una respuesta también a las mujeres para que no inmigran porque yo conozco a gente que estaba viviendo en Málaga chicas porque su marido le está maltratando decide venir a vivir en Madrid por lo tanto dar una respuesta decir que dentro de poco se va a acabar el tema de inmigración lo veo muy complicado ojalá pero lo veo muy complicado por lo tanto yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar nosotros mismos no tenemos por qué dejarlo en las manos de los políticos porque el modelo de la convivencia lo tenemos que diseñar nosotros mismos para dar una respuesta que los ciudadanos también tenemos una palabra porque estamos aquí un montón de gente porque hemos dicho lo que nos une hay gente que viene desde muy lejos para aportar un plus en algo que es la nación humana universal por lo tanto también en algunas cosas nos podemos juntar todos para dar una respuesta correcta sin esperar que alguien nos diseña un protocolo a seguir cosa que nunca llegaremos si lo diseñamos nosotros mismos los ciudadanos quizás en vez de esperar 20 años podemos esperar muy bien y Carlos creo que en ICAN vemos algunos elementos muy importantes para lograr los pasos que indica Guillermo ICAN es una red con seguramente más de 500 organizaciones miembros ahora y seguramente no todos están dedicadas a las armas nucleares ¿cómo se logró esto? ¿cuáles son los desafíos para cualquier red internacional? ¿y hay cosas que ves útil para otros campos del activismo y político? activismo social y político y tú tienes dos minutos no broma me están penalizando por haberme pasado pero bueno este bueno sí ICAN fue creada en el 2007 precisamente por la organización a la que Aurora y yo pertenecemos a los médicos contra la guerra nuclear ah bueno es el ah listo es tenía el cronómetro ahí pero igual no me iba a servir y bueno fue creada inspirada en otras campañas de desarme humanitario como la campaña para prohibir las minas terrestres que tuvo mucho éxito en los noventas la campaña fue lanzada en el 2007 y ya para el 2017 ya contábamos con un tratado de prohibición negociado dentro de la ONU un tratado que mucha gente que al que enfrentamos mucho escepticismo con el que mucha gente nos dijo no se puede eso es algo muy real nadie que la prohibición la ven los países no nucleares como una imposición a las grandes potencias porque el tener un arma nuclear es una cuestión se veía como una cuestión de prestigio etcétera cuando se creó la campaña y se definió que la estrategia iba a ser el tratado de prohibición y una vez que se definió esa estrategia eso fue lo que nos unió tener un punto común clave con el cual trabajar en inglés la prohibición se dice ban es una palabra muy sencilla una palabra muy sencilla que engloba un concepto bastante amplio y que como campaña fuimos creciendo fuimos reclutando a otras campañas a otras organizaciones de derechos humanos y de desarme que son afines no partiendo del miedo no partiendo de de ver lo malo de las armas nucleares propiamente sino partiendo de de algo que todos queremos en conjunto que es un mundo libre de armas nucleares y que eso lo podemos lograr a través del ban a través de la prohibición entonces habiendo identificado y creyendo porque también tenemos una red de académicos muy comprometidos a través de la cual podemos casi que aclarar cualquier absolutamente cualquier duda este todos pues nos convencimos de la estrategia del tratado de prohibición y ha sido una con un optimismo que al principio fue un optimismo casi que ingenuo en realidad la gente nos decía el tratado de prohibición no se puede incluso en el 2013 o 2014 los países no mencionaban la prohibición en sus declaraciones nuestros activistas cada vez que alguien mencionaba la palabra prohibición aplaudíamos de la emoción porque era con algo tan sencillo y a partir de eso a partir de tener un norte claro una intención definida una intención única definida y un optimismo también creer que si se puede I can verdad las siglas de la campaña internacional para abolir las armas militares en inglés significa también significa yo puedo verdad creer con ese optimismo que si se puede que si se pueden hacer las cosas que las acciones hay muchas voces que nos van a decir alrededor mira no se puede eso es muy difícil a mi no me importa que no se pueda pero eso es algo que con lo que podemos contribuir y eso es lo que vamos a seguir haciendo y al final si se pudo y se está podiendo gracias 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 Carlos y yo quiero pedir un aplauso para todos nuestros ponentes vamos a pasar a la segunda la segunda ronda gracias muchas gracias gracias gracias